9 minutos de la mañana siento yo en la parte de Madonna era contracorriente, era como la especie punk dentro del pop a pesar de la puesta en escena también podríamos decir destructiva y colorida de Cyndi Lauper pero creo que Madonna buscaba como provocar más y en cierta forma también siento que mediáticamente empezaron como a jugar con ciertas rivalidades ahí como para tener esa tensión entre ambas esa competencia yo me atrevo a decir que digamos como cantante es mejor Cyndi Lauper instrumento maravilloso sin duda, de hecho creo que un ejemplo de eso es el documental que hablamos hace unas semanas donde llevan a las grandes voces y está ella y le da un espacio protagónico esencial que está la curiosidad de que se metía un ruido eran los collares la manera de cantar, de interpretar de ella es muy diferente y en cierta forma creo que es mucho más exigente desde el punto de vista vocal no soy cantante pero siento que lo es así se nota a leguas que Cyndi Lauper en ese aspecto tenía una llevaba a una delantera y bueno la escogencia también de los temas que cantaba todas las composiciones eran buena parte a pesar de que si hubo a medida que era muy joven entonces a medida que avanzaba tomaba más el control de su obra como tal pero si bueno en buena parte si bueno Dan Fertán es un tema de ella es un tema de ella quizás cansancio o fíjate que es una gira pequeña es una gira norteamericana la de Cyndi Lauper grandes artistas pequeñas pero como que se está culminando una etapa de estos grandes exponentes de la música cuando la música se interpretaba de otra forma se presentaba de otra forma se hacía de otra forma y se escuchaba de otra forma quizás se cansan también se cansan también de la maquinaria de como se manejan también este las cosas si sin duda en el mundo actual exactamente porque no todos los artistas tienen o tenemos el temple para ir como sobre la ola de la maquinaria productora de la presencia fíjate que Lauren Hill Lauren Hill por ejemplo es una intérprete que a mi me gusta mucho Nora Nora Jones no me gusta mucho no Lauren Hill ah Lauren ok pero también es como tímida igual que Tracy Chapman que reapareció después de muchos años pero también a mi me encantaba Tracy Chapman pero se ve que no es ese artista que está dispuesto a hacer relaciones públicas a estar de concierto en concierto sino que una cosa hay para todo hay para todo hay para todo exactamente y Cindy Loper creo que va por ahí o de antros hay tantas para todo hay tantas para todo y lo bueno de esto es que así como pasó con Tracy Chapman hace unos meses en los Grammy sirve para que las nuevas generaciones que quizás no están muy al tanto de esta música y es como como raro porque salí a cantar en un momento canciones muy pero muy sensuales muy atrevidas y sin embargo venía de una familia con un padre militar y una madre que yo llamaba Doña Bárbara es como si es fue una vía de escape entonces seguramente seguramente y ya había salido de casa desde los 18 años yo me casé cuando tenía 18 y 10 meses pero eras una mujer muy segura y tenías una formación también que te permitía tener una visión del mundo distinta a la mucha y pienso que en el caso de artistas como Cindy Loper cuando hicimos la comparación con Madonna por ejemplo salen las dos y siento que Madonna siempre fue muy frívola no las conozco a ninguna de las dos simplemente lo preferimos solamente lo que uno ha visto a lo largo de tantos años o lo que ya han mostrado lo que ellos exacto lo que ellos dejan que vean si sin duda yo lo veo así es decir si tú me pones a escoger entre Madonna y Cindy yo elijo a Cindy siento que que hay un trabajo primero vocal que me llama mucho más la atención desde el punto de vista si fueran músicos sé que sería exigente cantar y llegar a ese nivel y por otro lado siento que musicalmente había como unos experimentos que me llevan mucha intención volvamos a esta versión de What's Going On y ahí tú notas que hay otras pulsiones internas que te llevan a abordar un tema clásico de otras maneras y eso es interesantísimo ¿tienes idea de cómo llega ella a What's Going On? si es ella la que pide hacerlo o fue una nueva pero es una canción muy popular es como súper popular que está en la todo el mundo igual esa y Mercy Me también de Marvin Gaye creo que son los dos y más que la manera como muere exactamente y además recordemos que en los 80 estaban pasando muchas cosas al punto de vista del mundo estaba la guerra fría ya más a finales de los 80 surge el tema del SIDA o sea había como muchas cosas por eso se llama colaboración hoy porque hoy está convulsionado el mundo tal cual en esa época y en esa canción resonaba sin duda exactamente sí bueno señor Disco Club este jueves este jueves nos vemos en la Guacamaya Bar para hablar de disco Metropolis Part 2 con Roberto Palmitesta periodista Ana Elba en contextualista y el baterista Diego Cabruja que vale decir que Diego es hijo José Ignacio Cabruja y Isabel Palacio y un gran baterista imagínate tú nos estábamos acordando de eso yo no le quería preguntar Humberto justamente hijo de gato pero bueno además de dos gatazos Isabel Palacio y José Ignacio Cabruja Diego Cabruja imperdible en la Guacamaya Chacao gracias gracias ese es este jueves Humberto un millón de gracias por haber estado con nosotros de esta manera cerramos la primera hora de que era y Rafa Rafa y que era por onda la super